Hoy es el día 12 de la guerra en Ucrania, una terrible invasión y agresión por parte de Putin al pueblo ucraniano que no debemos dejar de condenar y que nosotros no dejamos de condenar. Debemos hacer lo posible para pararle los pies a Putin, acabar con la guerra y evitar más muertes y más sufrimiento. Se están dando conversaciones por parte del gobierno de Ucrania y el gobierno de Rusia que no están contando con el apoyo que merecen. No están contando con el apoyo que necesitan para tener presencia de observación internacional, para tener presencia de mediadores, para que cuando se toman acuerdos haya terceras personas que sepan qué es lo que se ha acordado y que sepan que si eso se vulnera hay alguien que lo está vulnerando. La escalada bélica es una escalada muy peligrosa. Mandar armas puede alargar más la guerra pero que puede llevar más sufrimiento y que eso puede que no cambie la correlación de fuerzas. Simplemente estamos diciendo que la guerra genera más guerra. Insisto, creo que la vía es la diplomacia en todas las negociaciones que se tienen. Creo que hoy se retoman las negociaciones y es la cuarta reunión. Estamos hablando de que hay cuatro reuniones en las que Ucrania y el gobierno ruso están negociando negociando y no hay observadores internacionales. Esto no es así en numerosas negociaciones. Hemos llamado al Partido Socialista partido de guerra y la respuesta es no. La respuesta es que estamos en tiempos muy difíciles y que Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo. Aunque pensemos en cosas diferentes, aunque no pensemos en todo igual, a la acogida de refugiados, que creemos que es algo positivo que se haya actuado con tanta velocidad, pensamos que se debería actuar así siempre por parte de la Unión Europea con la posibilidad de que se abra una nueva crisis económica. Estamos saliendo de una crisis económica, la de la pandemia, la causada por la pandemia, y estamos hablando de una posibilidad de una nueva crisis económica. Tiene que ver con reforzar los servicios públicos, pero también tiene que ver con una reforma fiscal para quienes más tienen más aportes.